El Ajax viene mejor que el año pasado, llevan prácticamente el mismo bloque un año trabajando juntos y eso tiene más experiencia, más tiempo de trabajo y nos esperamos un partido que va a ser bastante complicado y no tan asequible como los del año pasado. Yo creo que el entrenador fue el primero que dijo el otro día que no había nada de crisis. Han sido tres partidos en una semana y como dentro sabemos perfectamente cuál es la unión del equipo y la unión del equipo con el míster y con el cuerpo técnico tampoco hay que darle ninguna vuelta más. Han perdido como tú dices algún jugador importante pero lo que hemos podido ver esta mañana a mí me ha gustado bastante. Es un Ajax que lleva un año ya trabajando juntos, es un Ajax que arriba tiene bastante velocidad, que tiene por banda jugadores desequilibrantes y bueno a mí me ha gustado mucho. Yo no creo que sea un Ajax peor. Gracias. 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 Gracias.